Muy ilusionado, muy agradecido al club por esta oportunidad, en buena apariencia física, incluso un poquito más fino que la última vez que le vi, y eso es una buena señal. Pero lógicamente necesitará tiempo, ya ha hecho el primer trabajo con Chisco, y mañana también realizará trabajo con los jugadores jóvenes para empezar a saber un poco cuál es nuestra filosofía, ya la conoce, pero bueno, los sistemas que tenemos, y el jueves a entrenar con el equipo y en función de cuál sea su estado de forma, pues iremos viendo cuándo se va incorporando a primer lugar la plantilla, que será de manera inmediata, porque tenemos bajas, y luego a la rotación, porque ahí sí que puede ser más dependiendo de cuál sea su estado de forma.